Llevo tiempo imaginándote a ti No sé qué está pasando, llevo tiempo imaginándote a ti La noche esperando, y luego adiós porque aparezcas aquí Como llamas ardiendo, como loco obsesionado, prometo ser irte a buscar Empezó recordando, el corazón me está obligando a encontrarte Ven aquí bebé, dame una noche más, te quiero conocer, pa' mi oportunidad Te voy a conquistar, temble tu cuerpo otra vez, te va a gustar Como llamas ardiendo, como loco obsesionado, prometo ser irte a buscar Como un ave en el viento, como tonto enamorado, ilusionado, te necesito ya Soy preso de un recuerdo, hace días no puedo ni dormir Estoy enamorado, tú eres mi mundo, todo lo encuentro en ti Como llamas ardiendo, como loco obsesionado, prometo ser irte a buscar Besos recordando, el corazón me está obligando a encontrarte Que diga No, 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 no No, 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 no